Dios mediante, el 19 de septiembre estaremos asumiendo como segundo rector electo democráticamente de la escuela. La participación yo creo que puso en evidencia la necesidad de un cambio de rumbo dentro de la gestión de la escuela. Y en eso me siento halagado, haber convocado a muchos papás que se acercaron sin tener el compromiso, se anotaron para votar, igual que exalumnos. Fue muy importante. Rescatar el nivel académico que la escuela ha tenido y la ha caracterizado dentro de la ciudad, en unir a la escuela, es decir, en hacer de la escuela una sola, no con distintos niveles, la diferenciación de niveles, y lograr de esa manera que los docentes, que son muy valiosos, tengan un grado de compromiso mucho mayor. Yo creo que cuando al docente se lo valoriza, se lo trata bien, no se cometen injusticias, yo creo que el docente se siente más que comprometido con su tarea. La actualización de los planes de estudio, de la currícula, digamos, en vinculación con la universidad, es decir, con las facultades, porque somos parte de la universidad, pero por sobre todo con la participación de todos los docentes, es decir, que todos nos comprometamos en esa transformación, digamos. Y los chicos de la mixta son bastante críticos en eso. Lo observo en mis clases cuando con respeto se dirigen y son capaces de cuestionar y decir, profesor, mire, me parece que usted explicó de esta forma y falló en lo otro, ¿qué le parece si lo explica de nuevo en ese sentido? Y el reclamo es, ves de ellos también, necesitamos que la escuela nos exija un poquito más, que nos prepare para nuestra vida universitaria. ¡Gracias!